Hola mis bellas, hoy vamos a aprender a hacer un corazón diamante ¿Recuerdan el video anterior en donde les enseñamos como derretir el chocolate? Ok, es el momento de utilizar esa técnica Aquí te voy a estar enseñando como hacer un chocolate de corazón en forma de diamante Utilizando estos moldes Aquí vamos a usar varios accesorios, varias cositas que van a ir dentro del corazón Voy a estar utilizando también papel encerado Y adicionalmente vamos a utilizar alcohol Tú puedes utilizar vodka, tequila, lo que tú quieras Esto nos sirve para darle brillo al corazón Y bueno, antes de que se pregunten por qué no usamos guantes Es porque estos videos o estas explicaciones que te estamos dando Son videos elaborados específicamente solamente para mostrarte la técnica que utilizamos En cada uno de los proyectos que hacemos Recuerda que si es para venta, utilizar guantes Bueno, ahora vamos a estar pasando el alcohol por todo el acetato Ustedes pueden utilizar el molde de plástico o este acetato En ocasiones es más fácil utilizar este para ciertas personas Bueno, con la técnica que te enseñamos en el video anterior de derretir el chocolate Lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir el acetato lo mejor que podamos En este caso lo vamos a hacer entre capa y capa ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a usar unas capas muy finitas para poder cubrirlo Pero si tú quieres utilizar una técnica en donde pones todo el chocolate de una sola vez También es aceptable Cada uno tiene su manera de hacerlo Aquí con ayuda de esta espátula Lo que voy a hacer es que voy a ir cubriendo las partes en donde me hace falta el chocolate Y voy a ir retirando el exceso Y así sucesivamente hasta obtener una capa que sea 100% resistente Para que al momento de desmoldarla no se nos vaya a quebrar el chocolate Y así sucesivamente hasta obtener una capa que sea 100% resistente Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las letras En esta ocasión vamos a escribir la palabra I love you Bueno, aquí igual la misma técnica Vas a colocar alcohol en el molde Porque esto una vez más te reitero Te ayuda a que las letras salgan con un poquito más de brillo Así que bueno, vamos a ir cubriendo una por una Yo estoy utilizando la manga pastelera Que te había mostrado en el video anterior Y voy a estar cubriendo No trates de poner demasiado chocolate en las letras Con un poco que pongas está súper bien No necesita como rebozar el molde de chocolate Para que las letras te salgan perfectas Y bueno, mientras el chocolate de corazón Y las letras están en el congelador Voy a estar haciendo estas maripositas Tú puedes poner cualquier otro adorno o decoración que desees Pero aquí vamos a estar usando estas maripositas Esta es en un molde plástico También son fáciles de desmoldar Una vez que ya estén listas nuestras letras Las vamos a ir retirando del molde Como ves es súper fácil de sacarlas Bueno, ahora ahí quedaron las letras Vamos a ponerlas en un lado Y vamos a ir por las mariposas Ahora con las mariposas Vamos a estarlas pintando con esta pintura Que es una pintura comestible La puedes encontrar en cualquier sitio de repostería En Michael's y Walmart también Si es que vives aquí en los Estados Unidos Para el relleno de la caja Utiliza papel celofán recortado O puedes utilizar papel entero Vas a poner los dulces que desees O los dulces que tu cliente haya pedido Que lleve este corazón Así que bueno, ahora sí vamos a cubrir esto Con el corazón ya desmoldado Mejor acompáñame Que lo vamos a sacar inmediatamente De el refrigerador Para ver cómo es que debemos desmoldar Y bueno mira, aquí está el corazón Y vamos a frotar súper despacito En la superficie Y el corazón tiene que despegarse Muy suavemente Si es que sientes Que hay como color Diferente en ciertas partes del corazón Trata de refrigerarlo nuevamente Ahora sí A pegar las letras Y hacer toda la decoración Aquí como ves Con la ayuda de un palillo Estoy poniendo chocolate derretido Encima de cada letra Esto me va a ayudar A que cada letra Se fije muy bien En nuestro corazón Más bien dicho No se nos vaya A despegar En el momento De traspasarlo A la cajita Y bueno Casi listo está este corazón Mis bellas Lo ponemos en la cajita Y así es como se ve No te olvides poner Su martillito de madera Y listo Espero este video te haya gustado Si fue así No te olvides Suscríbete Regálanos un like Y nos vemos en la próxima Besitos Bye Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.